Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Soy Beatriz y hoy os voy a hablar del estilo de la famosa modelo francesa Inés de la Fressant. Antes de nada me gustaría agradecer a tres suscriptoras del canal que me pidieron que hablara del estilo acerca de Inés de la Fressant. Y son Francisca González, Señorita Topisto y Sunflower Sleepy, que desde aquí os di la gracia por la sugerencia y decir que yo ya había pensado en ella porque a mí Inés me gusta desde hace muchos años. Inés se hizo famosa en la época de los 80 porque el famoso diseñador de la casa Chanel en París la escogió a ella para ser su modelo en exclusiva y de ahí salto a la fama. Desde entonces, hoy actualmente ella tiene 61 años y una de las cosas que más me gusta de ella es que sigue siendo fiel a su estilo, que no ha variado con el tiempo, incluso hasta en el peinado, pero sobre todo en la forma de vestir Inés tiene un clásico atemporal, un estilo clásico atemporal muy elegante y muy chic. Voy a empezar hablando de una prenda clave que ella siempre suele llevar, que son las chaquetas. Sobre todo el negro, como buena parisina, utiliza muchísimo las chaquetas negras que las va a combinar tanto con tejanos, pantalones de vestir, en diferentes tonos, como podéis ver en estas fotografías. Siempre va a ir muy elegante, suele utilizar zapato plano porque ella además es muy alta, mide 1,80 y bueno, como podéis observar, las va a combinar con camisas, con fulares y bueno, y para el día a día es, digamos, lo que más utiliza. También la podemos ver con chaquetas de otros tonos, como por ejemplo en blanco, beige, marrón... Otra prenda clave que también utiliza son los tejanos o los pantalones de vestir, pero en color blanco. El blanco queda bien con cualquier tono de la parte superior, por lo tanto lo combina con camisas, chaquetas de diferentes tonalidades y siempre da un toque de glamour y de elegancia. Ni qué decir tiene que, por supuesto, ella es fan de las camisas, por lo tanto a mí me encanta porque yo también soy fan y tiene diferentes camisas, tanto lisas como estampadas, que va a ir combinando con vaqueros o pantalones de vestir. Otra cosa que le encantan son los abrigos, suele utilizar mucho el negro, que tanto por el día como por la noche, pues va muy bien. Un accesorio que le gusta mucho a Inés y que a mí también son los sombreros. Tiene diferentes tipos de gorra que suele utilizar más por el día, en tonos negro, marrón, gris... Que siempre le van a dar un aire más chic y original a su estilismo. E incluso utiliza sombreros para ocasiones especiales, por el día, que quedan muy bien y muy elegantes. Para la noche, en fiestas o galas especiales, Inés suele llevar vestidos largos. Normalmente no lleva tacón porque ella es muy alta, suele llevar sandalias o zapatos planos... Pero los vestidos siempre van a ser en tonos lisos, no suele usar estampados. Y los tonos pueden pasar desde, obvio, el negro, como buena francesa, pero también puede utilizar el color champán, el color rojo e incluso el tono fucsia. En cuanto al peinado de Inés, no ha cambiado mucho a lo largo de todos estos años, porque de hecho nunca la hemos visto con el pelo largo. Ella tiene poco pelo fino y yo creo que hace muy bien en llevarlo cortado a capas. Siempre las capas aportan volumen y, bueno, a veces la habéis podido ver con una melena un poquito más larga o más corta, pero más o menos es siempre el mismo tipo de peinado. Y en cuanto al maquillaje, pues ella lo que más destaca son los ojos. Inés tiene unos ojos muy grandes y expresivos, entonces yo creo que hace muy bien en intensificar la mirada con delineado por arriba y por abajo. Y aunque los labios a veces los maquilla también en tonos granates o rojos, pero sobre todo centra la atención del maquillaje en los ojos. Ahora es mi turno deciros que, como el estilo de Inés es bastante similar en muchas prendas a las que tengo yo, pues voy a usar diferentes looks y, bueno, a ver qué os parece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y los estilismos que escogí, si es así ya sabéis, le dais al me gusta, lo compartís con amigos si queréis y, por supuesto, si no estás suscrito, ya sabéis que lo puedes hacer aquí abajo en el botón rojo. Y deciros que, de todos los estilismos que escogí, obviamente con mi ropa, para mí era fácil, ya lo dije antes, hay uno que es el único que no me pondría, que es el de la chaqueta blanca con el pantalón negro, que esa combinación sí me gusta, pero lo que no me gustaba era la blusa. O sea, cuando llevas un traje de chaqueta demasiado clásico y formal y además le pones una blusa también muy clásica y los zapatos y demás que al final te estás echando años encima, y para mí es demasiado formal, yo no me veo así, ni siquiera mi forma de ser formal, así que este estilo no va para mí. Sí que la blusa es mía y la chaqueta y los pantalones, pero yo los combino de otra manera, les doy un toque más informal. Eso es el único que realmente yo no me pondría, lo he hecho obviamente para invitar a Inés, que ella sí que es bastante clásica, pero yo no, yo esto no me lo pondría. De hecho, por ejemplo, ahora lo que me he dejado para despedir el vídeo, que es la camisa blanca con estos pantalones de vestir, me lo podría poner perfectamente, pero no me los pondría con una chaqueta, me los pondría con un jersey, con un abrigo, lo que fuera, pero una cazadora vaquera, pero no tan, tan, todo tan conjuntado y tan arreglado, por lo menos yo, a mi parecer. Y bueno, ya está, que nada, lo he dicho, que nos vemos el martes que viene a las 8 con un nuevo vídeo, y eso, y que paséis muy buena semana a todos, hasta el martes que viene. ¡Hasta luego! Y por supuesto que podéis suscribiros aquí abajo en el botón gratis. ¡Va! ¡Gracias!